¿Qué es Nacho, Pedro y Dani? Los tres vengan, en principio los dos, Nacho y Pedro, y lo otro es una opción, una posibilidad, que venga Dani y que vengan los tres a la copa. Y el que no estén, Pabin, Lillo, Dani, Rachid ha estado entrenando. Ah, bueno, en la citación, perdón, en la citación. Bueno, si hablamos de los tres primeros, tienen permiso del club para no entrenar hoy. Porque en los tres casos entiendo que se está gestionando, no sé qué, pero yo he recibido la información hoy, esta mañana, y no he tenido tiempo tampoco de informarme de más. Debe estar gestionándose alguna posibilidad con algún club. Sabéis que hoy es el último día de plazo y, lógicamente, entiendo que estas horas, cualquier hora, cualquier minuto, puede ser importante para eso. Rashid puede ser un caso distinto. En todo caso, también lo sabremos en los próximos días. Por eso yo he esperado o he decidido que no viniera con nosotros, pero entiendo que puede ser un caso distinto a los otros. O sea, refería a los tres que tenía el permiso del club, a Pabin, Endi y Lillo. Decía, he entrenado un pequeño aparte con Rashid, muy breve, pero ¿qué le transmitió? Precisamente la conversación que tuve con él, efectivamente, antes de empezar fue por ese motivo. Porque yo recibo la información casi casi cuando vamos a salir al entrenamiento de que estos jugadores no iban a estar con nosotros hoy. Y Rashid es un caso distinto. Yo le transmití que, bueno, no sé qué puede pasar en el día de hoy. En todo caso, si él está con nosotros mañana, que yo lo contemplaré como jugador más. ¿O sea, Rashid ha pedido o te ha transmitido que quiere continuar? Yo sé que él ha estado, y lo sé por una situación personal de alguna conversación que he tenido con él, sé que él ha estado buscando también soluciones. Entiendo que si no las tiene es porque las soluciones que pudiera tener no le agradan o porque no existen, no lo sé. Pero en todo caso, como es un jugador nuestro, es un jugador del Sporting, yo lo que le he transmitido es precisamente eso. La tranquilidad de que si no surge nada, yo lo considero como uno más y él se tiene que ganar el puesto. ¿Y suplicadas estas salidas, ¿podría haber alguna llegada o ya no contempla nada? Yo no contemplo nada. Yo lo tengo en ese sentido. Creo que todos lo tenemos claro, que la plantilla que tenemos es la que es. Entiendo que hasta el último minuto hay que dejar las puertas abiertas, pero sí tengo claro que la dirección deportiva en estos momentos no está valorando ninguna otra opción, ninguna otra posibilidad. Yo diría que desde que apareció Jordi Calavera, se paró cualquier otra opción. Paco, en el caso de que tanto Lillo como Andy como Babin no consigan cerrar su salida, ¿estarían en la misma situación de Rachid o podrían incluso valorarse la situación de dejarlo sin ficha? No lo sé, porque sale de mi ámbito. De mi ámbito quiero decir que yo no soy la persona que tiene que decir si tienen que tener o no ficha. En todo caso, yo podré decidir ponerlos o no. Igual que están haciendo ahora, yo no los he tenido de menos en cuanto a los entrenamientos. Otra cosa es la decisión que yo pueda tomar para ponerlos todas las semanas. ¿Has mantenido alguna conversación con ellos para explicarles que no van a contar contigo? Bueno, yo he hablado con Lillo, he hablado con Lillo sobre todo. Con Babin hablé mucho al principio y las dos últimas semanas no he hablado con él porque me parece que era también otra situación que no estaba de mi mano. que tenía unas características más relacionadas con el club y él. Paco, ¿sería un problema si finalmente te quedas con 25 jugadores sobre todo a la hora de gestionar el vestuario? Y además teniendo en cuenta que la primera intención era contar con una plantilla de 20 o 22 jugadores. Es un problema sobre todo por una situación. Sí es un problema. Sí es un problema. Pero sobre todo lo que no quisiera que afectara es al filial. Es muy difícil que donde yo haya estado no haya tirado de uno, dos, tres jugadores para estar con nosotros y para ayudarles. En muchos casos he podido tirar de ellos y no ha sido posible que debutaran por diferentes circunstancias. Pero sí han crecido. Y sí la experiencia me dice y el tiempo me dice que esos chicos al año siguiente han formado parte del primer equipo. Y ese siempre es uno de mis objetivos. En este caso son los que tengo más cerca. Tengo a Juan, tengo a Nacho, tengo a Pedro, tengo a Dani. Que son ahora mismo los que están entrenando con nosotros. Y yo quisiera que fuera así. No de otra manera. ¿Cómo va a gestionar esta semana el partido Liga, Copa, 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 Liga? Y encima es un derbi, no es un partido... Bueno, no es lo más adecuado lo que nos sucede. Puedes pensar que el estar tres o cuatro días fuera de casa después del partido de Liga te puede servir para hacer grupo pensando en el derbi, pero es que tenemos la copa por medio. Yo no quiero perderla. Yo quiero que la ganemos. Sé que los entrenamientos no son igual de buenos. No tienen la misma calidad por las zonas donde entrenas. Hemos tenido muchas dificultades en encontrar un campo de entrenamiento. Sé que el campo de entrenamiento no está en las mejores condiciones, pero que no hemos tenido otra posibilidad. Bueno, ese tipo de cosas no son las mejores. Tener al equipo fuera para mí tampoco es mejor. Mejor puedes pensar que dices, bueno, lo tienes concentrado, pero no, no, no. Yo prefiero estar aquí y trabajar aquí toda la semana que estar fuera. A partir de ahí, poniendo todos esos antecedentes que no me gustan, yo me olvido de ellos y paso a la segunda parte. Lo que tenemos es lo mejor y lo afrontamos en la mejor de las disposiciones. Y el partido del miércoles no tendremos ninguna excusa para no plantearlo de manera que pensemos en ganar. Y el partido del sábado siguiente no tendremos tampoco ninguna excusa para lo que os estoy diciendo ahora. No vuelva a repetirlo porque en mi cabeza solamente estará que estamos en la mejor disposición, que todo lo que hemos hecho es bueno y que el partido del sábado lo vamos a afrontar de la mejor manera. ¿Y se hacía enviable, míster, la posibilidad de volver y ir y volver y viajar? Era complicado, era complicado y supongo que también influirá el gasto, me imagino que eso también hay que valorarlo, pero vuelvo a insistir en que yo no entro en esa circunstancia. Valoramos las dos cosas y esta tampoco es mala, porque vamos en avión y volvemos después del partido, en avión. O sea, el volver después del partido en avión es perfecto. Como también teníamos que ir para allí, el volver en avión nos facilita el ahorrarnos un viaje más de ida, no de vuelta, pero de vuelta ya tenía que ser así. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿No tiene nada que ver la decisión con apartar al equipo del ruido previo? No, para nada. Para nada. Para nada. Ha sido ahorrarnos un viaje y facilitar las cosas. Con tu primera comparecencia, en una de las primeras comparecencias contra el Sporting, hablabas de seis fichajes. Finalmente son diez. ¿Por qué ese cambio? Y quería decirte si estás contento con el mercado final, ¿cómo ha quedado el mercado final con la plantilla? Bueno, estoy encantado con la plantilla que tenemos. Estoy contentísimo. Y supongo que es consecuencia de cuando tú estás fuera, y no solamente hablo de mí, hablo de la dirección deportiva, vienes de fuera, tienes una visión de algunas cosas, ¿no? Y cuando estás aquí y empiezas a ver, pues lógicamente aparecen otras que no esperabas, para bien o para mal. En algún caso ha sido una cuestión de necesidad, como ha sido la situación de Bavín, ¿no? Ha sido, seguramente hubiera aparecido por lo menos un jugador menos o dos. O dos. Pero esas decisiones de ahora sí, ahora no. Ahora ha hecho que tomáramos decisiones que en ese momento no esperábamos. Yo no esperaba. Hubo un momento cuando, en el último momento, cuando Bavín me dijo ya, no quiero estar aquí, de una manera o de otra, me lo dijo así, a falta de una, casi de dos semanas, fue cuando decidí que había que traer urgentemente un central, si no, no hubiera ocurrido así. Porque todos sabemos que Sandao estaba desde enero-febrero sin entrenar y necesitábamos dos meses de trabajo con él. Este, Barba, Quintero, bueno, han entrenado, están bien, pero teniendo esta semana con tres partidos, ¿valoras hacer algún movimiento? Sí. En el centro de defensa, incluso pasado mañana. Sí, sí, en la Copa saldrá un equipo totalmente distinto, muy parecido al que el otro día vimos en el entrenamiento, que es un equipo que está perfectamente preparado para ganar. Y si planteo hacer algún movimiento, siempre me lo planteo. Y es difícil que repita una misma alineación tres, cuatro semanas. Casi siempre, por lo menos un hombre, puedo mover. Y es lo que me puedo plantear, el que respecto a la semana pasada haya un movimiento, por lo menos. En la lista de dos jugadores, Sandao y Calavera, por otra parte, ¿cómo es por una parte el crecimiento de Sandao y por otra la llegada de Calavera? Pues la de Jordi nos da algo distinto. Yo prefiero llamarle Jordi, ¿eh? No me gusta el apellido. Nos da algo distinto, que es un muy buen ataque. Un muy buen ataque. Creo que es un chico que se muestra en ataque también. Tengo claro que es un chico que hay que ayudarle en defensa, pero para eso estamos. Para corregir algunas cosas. Pero en ataque poco le voy a poder enseñar seguramente. Y nos da un perfil distinto que necesitamos para muchos partidos en casa. Yo estoy encantado, vuelvo a insistir. Estoy encantado con Lora. Creo que está creciendo un montón. Creo que va a seguir creciendo en lo que él ha sido y que vosotros habéis conocido y yo lo he conocido en la distancia. Y tener un jugador como Jordi también nos viene muy bien por sus condiciones ofensivas. Y el otro era... Sandao. Sandao. Sandao está entrenando mañana y tarde. Se le ha notado una mejoría importante. Ya veis la altura que tiene y el peso que tiene. Entonces, es un diésel. Y un diésel hay que darle tiempo. Un motor diésel hay que darle tiempo. Pero es un profesional. A mí me ha admirado el conocerle la profesionalidad que tiene. Y cómo está afrontando esto como un reto personal. El otro día hubo dos sistemas diferentes en un tiempo y en otro. ¿Empiezas a pensar que el de la segunda parte es el correcto? ¿Acumular gente por dentro? Y seguramente nos lo va a ir dando el partido a partido. Me lo va a ir dando el partido a partido. Pero yo también ya os dije que a veces tomo decisiones. Yo no sé si decir de riesgo. No son de riesgo. Son las decisiones que yo creo que tienen que ser para ese momento. Y me hacen que un sistema que semana a semana se va instalando, vamos a imaginar que yo decida jugar ese 4-3-3 que jugamos el otro día en la segunda parte. Y lo repito todas las semanas porque creo que es la mejor idea. Eso no quita que para un partido determinado yo le dé la vuelta. Por lo tanto, siempre dejo las puertas a eso. Y vosotros también tenéis que entender que yo en algún partido, que no os sorprenda, en algún partido tome ese tipo de decisión. Pero lógicamente, viendo lo que vi el otro día, me gusta más lo que vi la segunda parte porque nos ayudó a tener más la pelota. Al pensamiento que yo tengo respecto al fútbol que tenemos que hacer. Igual que la semana anterior en Alcorcón no fuimos capaces de combinar. Seguramente ha sido los 45 minutos que más hemos tenido a la pelota, que más sentido le hemos dado al juego en cuanto a posesión y en cuanto a atacar. Pues yo creo que es un equipo también un poquito en formación, como nosotros. Está jugando un 4-3-3 muy típico del Barça y de los ex entrenadores del Barça, como es Lluís Carreras. Un 4-3-3 con dos interiores ofensivos y con tres hombres arriba. Un partido que trata de jugar el fútbol con posesión, saliendo de atrás. Un poco imaginaros lo que os decía del Barça, una idea parecida, en la que si aprieta su salida, igualmente van a intentar salir con balón jugado de atrás. El último partido no, el anterior, recuerdo que viéndolo había posesiones de minuto y medio por parte del Nasti de Tarragona. Ese tipo de equipo y a partir de ahí traducirlo en el ataque que tienen. Lo veo en un equipo en crecimiento también. Con tres partidos de por medio y la titularidad de Estefan el otro día y también en la primera jornada, ¿podría ser la oportunidad de Carlos Castro o incluso de Piedera? Tiene que serlo porque creo que cuando digo tiene que serlo estoy queriendo decir que está llegando el momento de ir contando con ellos. Vuelvo a insistir en que sabéis que Castro es el que más retrasado va por esas dos otras semanas que estuvo prácticamente parado. Pero está en plena forma y puedo contar con él ya y estoy deseando ponerlo. De hecho, la semana pasada era un cambio obligado para mí y las dos lesiones de los centrales me obligaron a tomar otra decisión. Otra decisión. Por como está entrenando merece jugar y Borja también merece jugar desde el primer día. Porque no sé a qué nivel estaría el año pasado, pero con nosotros está a un nivel como para contar con él. Creo que los dos merecen jugar. Paco, ¿cómo se puede explicar el nivel o el rendimiento de Moyen al Colcón y su segunda parte frente al lugo? Supongo que para ti tiene que ser un jugador diferencial, sobre todo en la segunda división. Sí, así es. Yo creo que el calor le afectó mucho. Ha habido dos o tres jugadores que hemos tenido en la pretemporada tocados, que han ido entrenando pero no han entrenado bien y si repasáis habrán tenido días que no han entrenado, como el caso de Moyen, el caso de Carmona, los dos con los aductores. El caso de Carlos, que ha sido más largo, no les han permitido entrenar en condiciones. Una. Dos. El calor que hacía en el campo es uno de los jugadores que seguramente más le afectó. Y seguramente el tipo de partido, el tipo de rival. Es un equipo muy incómodo. Y sí tengo claro que fue uno de los jugadores que no se sintió cómodo en el campo. Se le notaba. No sé si son excusas lo que estoy poniendo por delante. El hecho del calor, el hecho de ese tipo de incomodidad de un equipo que está muy cerrado por dentro y que te aprieta mucho y no le permitió hacer algunas cosas. Yo quiero pensar que es eso. Porque lo último que he visto es precisamente lo que estás diciendo. Es lo que yo espero de Moy. Y seguramente más jugando por dentro que como extremo. A mí me gustaría que los extremos nuestros fueran más lo que pudimos ver con Rubén y lo que pudimos ver con Santos. Jugadores que corran más a los espacios, que sean más verticales. Que jugadores de extremo que son más de combinar. Ese sería mucho más mi idea. Y creo que se adapta más a lo que él hizo en la segunda parte. Ojalá podamos ver ese tipo de Moy. Volveremos aquí el martes. Le pregunto por el sistema de Copa del Rey. ¿Cuánto le gusta o le disgusta? ¿Le motiva esta competición? A mí siempre me gusta la Copa y siempre quiero ganar. Igual que cualquier partido. Pero vais a ver muchos cambios. Aunque vea muchos cambios, quiero decir que los cambios que veáis es de gente que se lo merece. Y yo creo que en este equipo se lo merecen los otros 10 o 11 que hay. Por lo tanto, es posible que hagamos 10 o 11 cambios. Pero es que veo el equipo, pienso en el equipo que puede jugar la Copa y creo que puede ganar igualmente. Y creo que puede jugar el domingo en Tarragona igualmente. O sea, tengo una plantilla doblada, ahora mismo doblada. Si surge las preguntas que me habéis hecho al principio, el que no esté Bavín, el que no esté Endy, quedaremos 20. Más Nacho, Pedro, es perfecto. Y en todo caso, cualquiera de ellos que juegue Canella o que juegue Isma, por poner un ejemplo, creo que van a variar los detalles de la personalidad de cada uno. Pero los dos merecerán jugar seguro durante todo el año. ¡Gracias!